Por carácter suave, tímido, mina Y por cara bonita, mi enamorada Por cara bonita, sexy En todo mi único deseo está pa' mi añapo Mi culpa está tortilleta, piripapo Pa' pegarme en toda la gama y fall Mami, boy, and call me the love Pone mi fall in love En todo mi no por salir En todo mi no por salir Mami, boy, and call me the love Pone mi fall in love En todo mi no por salir En todo mi no por salir Oh, 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 oh Eh, eh, baby Mami, mami Baby, a mi cupo, nos dos so Cada vez me voy a vomitar, sentí otro Trudia que me voy a vomitar, llama tata tanqui Tanqui para el regalo bonito que la donna a mi Puerta bonita, trinta de mi vida mamacita Pai en camino en lo que en tomino por salir Pai en camino en lo que en tomino por salir Entra tan mi sotinete, en laf cuba me ester Vizame, baby, equivoqué, entra mi las arrupe, mami Mi las arrupe, mami Entra tan mi sotinete, en laf cuba me ester Vizame, baby, equivoqué, entra mi las arrupe, mami Mi las arrupe, mami Mami, voy a encargar en laf Poneme y falle en laf Entra mi no por salir Entra mi no por salir Mami, voy a encargar en laf Poneme y falle en laf Entra mi no por salir Entra mi no por salir Mami, voy a encargar en laf Mis arrupe, mami Mami, voy a encargar en laf Mami, voy a encargar en laf Mami, voy a encargar en laf